Este sábado en 32, regionalmente nuestro, llegamos al departamento de Arauca. Conviértete en un llanero por un día y vive una experiencia increíble en la sabana araucana. Disfruta de la naturaleza y las aves que envejecen el campo. Descubre la exuberancia del pie de monte llanero, el increíble sabor de su cacao y las artesanías que se tallan en madera. Nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32, regionalmente nuestro.